Presentamos nuestro sexto material discográfico Se llama Cuarteto La manito viene arriba en la fábrica bailable De un lado para el otro Porque así comienza el show en vivo de Ale, Ale, Severio Exclusivo al Cuartetero Ella vende aventuras con un precio a su figura Y ese polvo blanco la prueba diga Tiene firme en su argumento Nadie manda en su cuerpo Y solo Dios puede juzgar Con las caras y los sentimientos Con el sexo y en su vicio No hace falta el amor 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 Y yo creo que me lo hago ¿Por qué no te juzgamos? Por lo cual Por lo cual Por lo cual Gracias, 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 buenas noches Buenas noches, fabriqueros Arriba esa manito, vamos, arriba, 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 arriba Arriba, arriba, vamos a los todos Hola Moni Vamos a la gente del delincue Síguele